¿Quién soy? Bueno, soy una ciudadana del, digamos que del mundo, porque todo mundo es ciudadano del mundo, en el sentido de que uno se identifica con los graves problemas que hay en cualquier lugar del mundo y con la lucha de los pueblos en resistencia. Nací en el Distrito Federal, aquí me he criado, aquí tuve a mis hijos y llevo 25 años viviendo en Tlalpan, soy investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y estamos trabajando junto con López Obrador pues ya desde hace varios años, fui secretaria del Medio Ambiente con López Obrador, me dedico a la academia y siempre me he dedicado a luchar por la defensa de las causas justas. Bueno, Morena ya es partido político a partir del 9 de julio del 2014, tenemos que demostrar de todas maneras en la próxima elección que tenemos un porcentaje de la votación para que se reafirme como partido político, pero Morena pues representa una forma de pensar distinta en el país, en donde lo que buscamos es una sociedad mucho más igualitaria, en donde todo ciudadano, niño, niña, adolescente tenga la posibilidad de vivir en paz y vivir en paz significa que tengamos las mínimas condiciones de vida o las mejores condiciones de vida para poder desarrollarnos, trabajo, vivienda, salud, educación y las posibilidades de desarrollarnos con lo mejor de nuestras potencialidades. En realidad eso es Morena, Morena ha luchado desde su creación en contra de una forma y una ideología que se ha dado en conocer como neoliberalismo, que en realidad lo que pretende es dar la riqueza nacional para el beneficio de unos cuantos. Y en esa riqueza nacional pues está entre otras cosas los energéticos y en particular el petróleo. El petróleo es un recurso natural no renovable que representa uno de los mejores negocios en el mundo, un barril de petróleo se extrae, cuesta extraerlo alrededor de 10 a 15 dólares el barril, aunque cada vez va subiendo de precio dependiendo de las características y se vende en el mercado internacional a 100 dólares el barril de petróleo. Esa característica que tiene el petróleo lo hace muy diferente de muchos otros bienes y de muchos otros recursos. Por eso hemos peleado porque ese recurso que además en la constitución sigue reconociéndose como un recurso nacional, que un recurso nacional significa que le pertenece a todos los mexicanos, no es un recurso del gobierno sino es un recurso de todos los mexicanos, es un bien de la nación, su riqueza debería ser distribuida entre todos los mexicanos. Hasta diciembre del año pasado la constitución establecía que ese recurso nacional, la única entidad que tenía las posibilidades de extraerlo, transformarlo y venderlo, era petróleos mexicanos, es decir, una entidad de la nación, una entidad del Estado mexicano. En diciembre del año pasado se modifica la constitución y ahora Pemex no tiene exclusividad para explotar el petróleo, sino que cualquier empresa nacional o internacional que quiera venir a explotar el petróleo, tiene todas las posibilidades de hacerlo siempre y cuando se le otorgue un contrato. Y no es un contrato a través de Pemex, sino es un contrato directo con la Secretaría de Energía, que tiene una enorme diferencia. Porque antes Pemex tenía exclusividad y en todo caso podía establecer contratos que no estaba bien, pero la situación actual es mucho peor. ¿Qué quiere decir? Que esas empresas transnacionales que fueron expropiadas en 1938 por el general Lázaro Cárdenas, con el apoyo del pueblo de México, a esas empresas se les otorga nuevamente este recurso nacional que representa tanta riqueza. Entonces ahora Shell, Exxon, Chevron, cualquier empresa transnacional va a poder venir a México a establecer un contrato con la Secretaría de Energía y poder extraer el petróleo. Esas características de los contratos llegan a niveles tales que inclusive se pueden llevar todo el petróleo y darle a México una regalía a cambio del petróleo que se lleve. Entonces México ni siquiera, México me refiero a la nación, ni siquiera va a poder hacer uso de ese petróleo como lo desee para exportarlo, para producir gasolinas, sino que las empresas se pueden llevar todo el recurso a cambio de regalías que ni siquiera está establecido en la Constitución qué porcentaje significa. Entonces esta gran riqueza nacional, en vez de pertenecerle a los mexicanos y distribuirse la renta petrolera que es esta riqueza entre todos los mexicanos, hoy una parte fundamental pues se la van a llevar las empresas transnacionales. Sumamente grave, la gente dice, ¿y el petróleo por qué a mí me importa si yo nunca recibo nada del petróleo? No, sí reciben mucho del petróleo. Una tercera parte del presupuesto nacional con todo y corrupción sigue siendo o proviene del petróleo. Esa tercera parte en qué se destina, pues en educación, en salud, en infraestructura, en todo lo que significa el gasto del presupuesto nacional, que México sigue siendo un país muy rico. Tres billones de pesos representan el presupuesto nacional en un año. Un billón viene del petróleo. Pues obviamente ese billón se va a compartir ahora con las empresas transnacionales y con los grandes empresarios nacionales, que ¿quiénes son? Pues los mismos de siempre, Slim, Grupo México, esos son los que se van a quedar con esta parte de la riqueza. Eso significa menos recursos para la nación, menos recursos para el país y menos recursos para la gente. Ese es el gravísimo, es el gran, por eso decimos en Morena o López Obrador dice, es el robo del siglo, porque en efecto es ese recurso natural que representa tanta riqueza, hoy se le está otorgando de nuevo a los mismos de siempre y a las empresas transnacionales, con pérdida de soberanía nacional, intereses políticos de las grandes transnacionales petroleras que se van a involucrar en México. Por eso hoy lo que estamos haciendo, lo que estamos queriendo hacer, es a través del artículo 35 de la Constitución, que hoy establece la posibilidad de que haya una consulta popular, exigir que se haga una consulta popular respecto a esa modificación constitucional y que no sean los mismos diputados y senadores de siempre los que deciden que además están maiciados ya no sólo por el gobierno, sino por estas transnacionales petroleras, porque no tienen, la gran mayoría de ellos, ningún pudor en vender su voto, vender a la nación, vender la riqueza, vender la soberanía por un puñado de dólares, diría hoy, que les dan estas empresas transnacionales, a cambio de otorgar la riqueza nacional. Entonces queremos que entre todos podamos decidir y por eso estamos tratando de conseguir al menos dos millones de firmas, en todo el país estamos trabajando, para exigir que se haga esta consulta popular a nivel nacional y que en las próximas elecciones, así como vamos a votar por diputados, presidentes municipales y en algunos lugares por gobernadores, venga una boleta especial en donde diga, estás o no de acuerdo con la privatización del petróleo, de la electricidad, del gas, y que entonces seamos todos los mexicanos los que decidamos sino esta parte que es una mínima parte de élite de México, que está dispuesto a vender cualquier cosa, hasta su familia diría yo, por un puñado de dólares a cambio de la soberanía nacional. Bueno, la gente está respondiendo muy bien, estamos tocando casa por casa, los invitamos a votar, por cierto, más que a votar, es una forma de votar, digamos, de decir que se haga la consulta, a firmar la solicitud de la consulta, la exigencia de que se haga la consulta. Hay que decir, por cierto, que mucha gente, como en este formato uno tiene que poner su nombre completo, el número de credencial de lector y la firma, hay mucha gente que no quiere dar su número de credencial de lector, esta gente, platicando con ellos, nos dicen que, primero hay una parte de temor, obviamente por la inseguridad que hay en el país, y en la ciudad que ha crecido, de que no quieren que nadie pueda tener sus datos, pero yo diría que esa es la parte menor, hay otra parte muy importante, gente que de alguna manera recibe alguna ayuda por parte del gobierno federal, o del gobierno local, o de algún partido político, y entonces no quiere dar su número de credencial de lector, porque les han dicho que si otorgan su credencial de lector, a alguien, o si dan su número de credencial de lector, les van a quitar el apoyo, que están teniendo que es algo completamente ilegal, y además inhumano, porque todo el mundo, si luchamos finalmente por la libertad, la gente debe tener libertad de decidir, con su vida, con su acción, con lo que quiera, y se le está acuartando esa posibilidad, porque se les dice que se les van a quitar apoyos, particularmente de lo que viene de la cruzada contra el hambre, oportunidades, pero también personas que se afiliaron al PRD por una despensa, y que tienen miedo de perder esa despensa, por poner su credencial de lector en una hoja, que es terrible. Gracias. 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 Gracias.